Y estamos de vuelta con más de The Walking Dead, vamos a ver... Espera, ¿está muerto? ¡Sí! ¡Krista, no! ¡Está de vuelta! Nunca debería haber dejado a ti. Estoy muy desgraciada. ¡Krista, salte de él! ¡Uy! Ah, bueno, está vivo. Está vivo. ¡Hey! ¿Estás de vuelta? ¡Tenemos la medicina! ¡Bien! Me siento que podría usar algo. Perfecto. ¿Dónde está Ben? Digamos que no alcanzó a llegar. El maldito hijo de mierda casi nos mató. Lee subió y hizo lo que tenía. Eso es lo que pasó. Lo siento, Clem, pero ese era negocio personal. Gracias, imbécil. Lo siento mucho. Lo hiciste lo correcto. Confio en mí. Ella entiende. Bueno, espero así. Voy a empezar a trabajar en el barco. Ok. Con un poco de suerte, debería comenzar a sentir mejor pronto. Voy a quedarme aquí por unas horas más para verlo. Dejame saber si necesitas algo. Gracias, Doc. Sí. Muchas gracias. Quizás ahora es un buen momento para tú y yo tener una pequeña conversación. En privado. ¿Qué pasó ya? ¿Qué pasó ya? ¿Qué pasó ya? ¿Qué pasó con la respiración? No te pones por eso. No había nada que lo podías hacer. ¿Quieres saber la parte peor? ¿Qué? No siento mucho. Quiero decir... No siento suficiente. ¿No debería ser rompido sobre lo que sucedió a ella? Esa es la forma que estaba cuando perdí a mi hija. Cuando perdí a mis amigos en esas primeras semanas. Pero ahora... La verdad es que eso es lo que está pasando. La verdad es que eso es lo que está pasando. ¿Qué querías hablar conmigo? Sé que te preocupas por Clementine. Alguien puede ver eso. Y sé que quieres lo mejor para ella. ¿Esta plan de tu? Poner a todos en un barco con ninguna destina. ¿Crees que esa es la mejor oportunidad de encontrar un lugar donde ella pueda ser segura? Porque yo no. Así que quiero hacerle una ofrenda. ¿Qué tipo de ofrenda? Voy a llevarla de tus manos. Voy a llevarla de tus manos. Voy a llevarla conmigo. Para mi gente. Nosotros bien suminados. Bien escondidos. Y muchos de nosotros tuvimos hijos de nuestra propia. Y ahora que Crawford ha caído, tenemos nada más que preocupar de ellos. Ella estará segura con nosotros. Segura que ella estará conmigo. Segura que ella estará conmigo. Si ella estará conmigo. Lo prometo. Eso es lo que quieres para ella. ¿No es? Estar seguro. Voy a pretenderte que no dijiste nada de esto. Y darte una oportunidad de salir. Lo que debes hacer ahora mismo. Sé que piensas que estás haciendo lo mejor para ella. Y si fuiste su padre real. No estaríamos teniendo esta conversación. Pero no. Y estar conmigo no es lo mejor para ella. Si no hay nadie más que te diga eso. Entonces lo voy a decir. El último que me confrontó. Terminó en un campanario. No puedo imaginar. Alguien que intenta llegar entre ella y ella. Alguien. Va a terminar muerto. ¿Me escuchas? Exactamente. Tendré las manos de mí. Viejo marica. ¿Qué? ¿Todo el mundo mangonea al negro? Pues no. todo el que se mete con el negro muere, simple ¿dónde va? sí, estoy about to head out yo, yo just wanted to say thanks for everything it's been fun me tiene miedo bueno, esta es viva se bajó antes de que muriera porque es que las mujeres de este grupo son blanco de zombies blanco de balas solamente Lee está viva y quién sabe dónde tú sabes que ella piensa el mundo de ti buena suerte no tiene nada que ver con suerte perfecto, te vamos a hablar con Clem a ver Clem, vean, la verdad es que él más se tenía que morir sí ni yo sé sí o qué, que le digo mentira siempre improvisamos sí, yo intenté sí, tú tienes que creer me, yo intenté salvarlo antes de ir mañana ¿verdad, vamos a tener tiempo para buscar mis padres? ¿verdad? me gustaría, Clem pero no creo que tenemos tiempo realmente no deberíamos estar aquí no longer es no seguro pues lo siento la verdad no tenía que reír perfecto Lee rompiendo corazones eso que siempre vas a llorar ven las penas en el campanario la verdad pues sí y le vamos a dejar el walkie talkie es como te dije que le dejaste el walkie talkie negro imbécil ¿Clementine? Stelly ¡Aaah! sí claro imbécil le devuelvo el walkie talkie ya habló con el mansito ese que le dice que tienen los papás ahí y lo más seguro ya se fue a buscarlos ¿culpa de quién? ah ¡Clementine! ¡Clementine! haga más boya que no la escucharon perfecto Lee lo que faltaba ¿no? se la llevaría el viejito yo no creo bueno ahí se le muerto acá no era por molestar ¡Mayo! ¿pa' qué? brinqueó un poquito jajajaja ah que susto me metes a ver raco ah él lo mordió no 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 lo que faltaba fuck ¿Lee? ¿Lee? ¿Estás ahí? ¡Lee! ¿Estás creyente? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Esto no está seguro! ¿Lee? ¿Dónde está Clementine? Ella no está en su habitación. Vernon no está en la casa. ¿Qué diablos está pasando? ¿Quién es la sangre? Es una walker. El perro me salió de detrás. ¿Dónde está Clementine? Clementine es muerto. He encontrado su hata y su radio en el campo. Esa es todo lo que he encontrado. No hay chance de que ella solo se rompe. No. No, no, no. ¿La normal no aplican para mí? No lo sé. La última noche Vernon vino a mí y me ofreció llevarla con él. Dice que debería ser mejor. ¡Hijo de mierda! Sabía que no podíamos confiar a esa mierda. Si necesito ayuda para buscarla. ¿Quién está conmigo? Lee. Lee, lo siento. No podemos. Es demasiado riesgo para nosotros. Krista, vamos. Lo sé. Pero Lee está pidiendo nuestra confianza en él. Y eso es demasiado difícil para mí. Espero que lo entiendas. Listo, listo. Lo siento. Espero que la encuentras. Pero vas a tener que hacerlo. Sí, 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 sí. Ahora después, ahora después. Sí, sí, sí. Cuando necesitaba medicina, sí, no. Ahí no era riesgoso. Pero ahora que necesitó ayuda, entonces ahí sí es muy riesgoso. Listo, perra. Otra que tengo la oportunidad y vea. Bien bigotes. Esa es la moral. Esa es la moral. Que al final de cuentas estoy atracado con bigotes hasta el final de la película. ¿Qué pasa con el barco? Podemos cuidarlo. Llegarla en el agua. ¿Cuánto tiempo queremos esperar por ti? Si no nos volvemos por la noche, no nos volvemos. Llegarla en el agua abierto y no te miras. Buena suerte. Negra piro. Tss. Ahora sí, a ver más bien. Bueno, yo tengo mis días contados. Eh. Achievement unlocked. Penultimate. Mínimo ya me fueron. Eh. O está lleno de walkers. Una de dos. Me voy por la que está lleno de walkers. Y... Bah. Walkers. No hay nadie. Perfecto. Yo la vi. Viejo marica. Me tenía que llevar a Clem. Pero esté seguro. Si o qué. Si se llevó a Clem, vea. Vernon. Get out here. There doesn't have to be any trouble here. All I want is the girl. Give her back and nobody needs to get hurt. Y si salió un walker que... Lee, bájese la otra manga que va a levantar sus pechas. Jajajaja. 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 Perfecto. Lo que faltaba. ¿Y para dónde van? La horda. Lo que faltaba. ¿Incés a vernal? ¿Verdad? 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 Madre, ¿verdad? 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 Es no es Verdad. ¿Verdad? En serio, si se les 눈os descos. No es un momento. Estoy bien, pero si eres tú, he elegido mis siguientes palabras muy cuidadosamente. Es que, o sea, ni siquiera compré todo de una, porque es que eso de a capítulo, imagínate que aparen eso ahí. Bueno, vamos a ver las coincidencias. El chico en el ático. Escogí matar al chico en el ático, 74% de los dos jugadores y yo lo matamos. Perfecto. Hippocratic Oath, o sea, el juramento hipócrita. Entonces, le mentimos al amenazar a Vernon. ¿Y cuándo amenacé yo a Vernon? Ah, con lo de la pistola. Entonces, el 66% de los jugadores y yo escogimos ser racional y honesto. Sí, porque es que ya me pasó cuando estaba en esa cosa, en el midiory, ¿cómo se llama? En esa granja que escogí ser amenazable y me peguieron un pepazo, entonces pues ya venía preparado. ¡Homolón! Es que escogieron traer a Clementina a Crawford, 74% de los jugadores y yo la trajimos. Pues, o sea, es que, o sea, ¿cómo la dejar yo con E-Man allá? Sí, o sea, que peligro. From whom the Ben tolds... Dejaron morir a Ben, 32% y yo dejamos morirlo. Mío era personal. Sí, o sea, que es un... Por último, the bite revealed. Did you reveal your bite from the group? O sea, que si le mostré la herida al grupo, 19% de los jugadores y yo la escondimos. Que gays todos los demás. Entonces quieren que los maten. Bueno, no mucha coincidencia en las decisiones al final. O sea, es que la E-Man era personal, esa no cuenta. Pero le mostraron la herida al grupo. Me mordieron, me me voy a volver Walker. ¿Será que me pueden matar? Pues eso no. Me tienes que ir y no se va a bajar la otra manga y va a levantar sus peches. Pero, bueno. Ya vi que me voy a volver Walker y me voy a comer a Clem. O Clem me pega un pepazo, una de dos. En fin, en el próximo episodio de Walking Dead, vamos a empezar el final de temporada. El capítulo 5. A ver qué pasa con Clem. Que es que... O sea, todo se juntó. Pues ahora el bote se daña. Se lo roban, lo matan, lo violan. Bigote se tuerce. Se pierde Clem. Me aparecen los papás, me reclaman, me vuelvo Walker. De todo se ocurre aquí en The Walking Dead. Así que... Nos vemos en el próximo episodio. Y en la próxima temporada de The Walking Dead... Yo soy Tezka. Recuerden darle like, suscribirse. Esto está muy bueno. Dios. Está muy bueno este juego. ¡Suerte!